¿Cómo es que disimulamos cuando morimos del miedo? El decir que no me importa es imposible, es que no puedo. Porque de un momento a otro cambia el curso de la historia, mientras el planeta Tierra resetea su memoria. ¿Cómo es que se está tranquilo cuando el pánico te acecha, cuando hay tantas personas cuyas muertes tienen fecha? ¿Alguien me puede explicar cómo dimos este giro y vinimos a parar, distanciados por un virus? Aislados en cuarentena, con miedo de darnos pesos, luchando por libertad y al final estamos presos. Familias sin despedirse, sin dar un último adiós. Y yo no puedo negar, mi alma se parte en dos. Y mientras tanto la Tierra florece y se regenera, descansando del maltrato que robó su primavera. Nos encierra, nos obliga a mirarnos a los ojos para que podamos ver la magnitud de su enojo. Ya van a venir los besos, van a volver los abrazos, va a regresar la alegría y calmarse un poco el llanto. Mientras tanto, enmascarados, vamos al supermercado para dejar al salir los guantes al suelo tirados. De nada vale el dolor si no aprendemos a vivir. Maltratamos sin pudor y lloramos al sufrir. ¿Cuándo es que abrimos los ojos? ¿Cuándo es que vamos a ver que aún nos falta mucho, mucho por aprender? ¿Cuándo vamos a vivir lo que siempre predicamos? ¿Cuándo es que vamos a ser de verdad todos hermanos? ¿Cuándo vamos a aceptar la realidad de este diario en vez de acaparar todo el papel sanitario? ¿Cuándo vamos a respetar la madre naturaleza y dejar de aprovecharnos de su increíble nobleza? Nos creímos intocables, movidos por el egoísmo y no nos aguantamos dos días a nosotros mismos. Respetemos las distancias por aquellos más propensos, los asmáticos, diabéticos, los enfermos, los abuelos. Es una cosa llamarlo y otra cosa es ver venir al diablo que tanto nos está haciendo sufrir. Yo conservo una cajita dentro de mi corazón que cree en el valor humano en que sentimos amor. Después de tanto llorar y después de tanta muerte sé que vamos a ser completamente más fuertes. Yo conservo la esperanza de que vamos a estar bien con el alma hecho a pedazos, quizás no al principio a cien. Yo sé que el coronavirus marca un artes y un después y quiero pensar que seremos mejores al aprender que todos somos iguales, que nadie a la muerte es inmune, que es menos lo que nos separa y más lo que nos une. Tomemos este momento como una oportunidad para quitarnos las máscaras y hablarlas con la verdad. Tomemos este momento para recapacitar, aprender a dar las gracias en vez de quejar y quejarnos. Somos muy afortunados de ser parte de la historia. Solo espero que mañana no se borren las memorias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!